Cómo descubrir a un mentiroso. Las mentiras tienen un propósito en nuestras relaciones. Ayudan a cerrar las brechas entre la fantasía, y la realidad, como los que tienen amigos, o compañeros de trabajo, las mentiras piadosas, como pretender que tienes planes para ganar algo de tiempo, a solas, no son un gran problema. Es cuando sientes que un compañero tiene algo que esconder. A continuación, les vamos a presentar, algunos tips, para identificar a un mentiroso. 1. Hablan de una manera extrañamente formal o distante. El infame discurso de Bill Clinton no tuve relaciones sexuales con esa mujer es memorable por las mismas razones, por las que es una alerta roja. El fraseo incómodo. El uso de Clinton de Did Not. En lugar de Did Not. Y las torpes relaciones sexuales, de esa mujer son indicios de que quería distanciarse, lo más posible de la verdad sucia. Otro movimiento de distanciamiento común. Eliminar el pronombre I. De las historias. 2. Cambios en el tono de la voz o brotes emocionales. 3. Estás en un lugar mejor que la mayoría de los agentes del F, B, I. Cuando se trata de interrogatorios. Como la mitad de una relación íntima, conoces los patrones de habla normales de tu pareja, que es el propósito detrás de preguntas como, ¿cuál es tu nombre completo? 4. Sabrá que algo pasa si la voz de su bebé se vuelve chillona, o si los patrones del habla son diferentes, es decir, hay muchas pausas largas, tartamudeos, entonación extraña. Lo mismo ocurre con los estallidos defensivos, al azar en torno a ciertas preguntas o temas. 3. Tomar un largo tiempo para responder a una pregunta. En pocas palabras, la verdad no requiere mucho tiempo de preparación. 4. Respuestas demasiado complicadas o largas a preguntas simples. Esta es sólo otra forma de estancamiento, porque todos inconscientemente odiamos la mentira. Tenga en cuenta si alguna vez sus preguntas realmente son respondidas, o si obtiene respuestas extrañamente inconexas que sortean un poco sobre el tema. 5. Cambiar el tema. Como para evitar hablar sobre un tema, o tomarse un tiempo realmente largo para darle una respuesta, los buenos mentirosos no sólo cambiarán el tema, sino que se lo cambiarán a usted. ¿A quién le importa dónde estuvieron esta noche? ¿Qué hicieron ustedes? Estoy bastante seguro de que un tipo me hizo esto, toda su vida personal durante los tres meses, para evitar con éxito el tema de su novia interna. Nivel de engaño. 6. Uso excesivo de detalles, sobre esa otra cosa, de la que realmente no querías hablar. Básicamente, todos chupamos, y mentimos, y odiamos hacerlo, así que primero hablaremos de un millón de cosas veraces. Por supuesto, si una historia completa es falsa, el uso excesivo de detalles. Es un intento de hacerlo parecer convincente. 7. Tomar nota de los repentinos cambios de tensión. En todo este hilo y lado, un salto a presentar a partir del pasado, es un indicio de que lo que has oído, se está haciendo ahora mismo. 7. Lenguaje corporal no coincidente. 8. Si, no, cuando tu novio novia está contando una larga historia, sobre cómo su amigo se emborrachó, y vomitó, en todas partes, y tuvieron que volver a su lugar, y cambiar, por eso son cuatro horas tarde, y obviamente se dieron una ducha, revisa sus expresiones faciales, y el lenguaje corporal. 8. Negar con la cabeza, no, al responder afirmativamente, o sonreír cuando supuestamente realmente lo lamentan son las palabras. 8. Salir o negarse a hablar sobre un tema. 9. ¿Alguna vez te has dado cuenta, de que los tramposos que terminan siendo culpables en la televisión, y en las películas, están tan ofendidos, que incluso sospechas eso, que no dignificarán la conversación? 9. Si eso sucede en la vida real, ¿por qué dijiste, Dios, llegas tarde a casa? Y tus libros personales, incluso sin parecer particularmente enojados, es una mala señal. No quieren hablar de algo, tendrán que mentir. Aproximadamente, de ahí el abandono, pero no podrán convocar ninguna pelea, alimentando la justa ira a través de toda esa culpa. 9. Sobrecompensación verbal. 10. Para ser honesto, estas son malas noticias. Me parece que tu abucheo, demasiado con los serios, honestos y realmente. Busca los calificadores también, saber y entender o hasta donde yo puedo recordar. 10. Pero seamos realistas. Realmente lo sabes mejor. Los expertos ahora creen, que podemos ser mejores en la detección inconsciente, de mentiras que en la búsqueda de signos, de modo que si su instinto siente que algo está pasando, preste atención. Bien amigos y amigas, esta fue una investigación del Dr. Mentes X. Suscríbete a mi canal y dale manito arriba. Gracias y, hasta pronto.